...a la compañía. Y entonces, esa noche, les enseñó al día siguiente a la tarde, a la hora de la siesta, digamos, les enseñó el Pelicón Nacional. O sea que el 25 de mayo de 1894, el mismo día que se funda la Criolla, la Sociedad Criolla, es la primera en toda América, primera Criolla en toda América, en defensa de la tradición, se va del Pelicón Nacional y se deja bailar ese gato que coreolágicamente nos mostró el grupo de Aves. Pero si hay algo, y pido disculpas porque no oí hablar del estuario acá, si hay algo que parece que es importante que ustedes sepan, es que no hay cosa más grande de este pago que la chimarrita que bailaron los gurises. La chimarrita que bailaron los gurises fue recopilada por Laura de Estarán, si bien el José Pedro Varela fue recopilada con uno de los agregados de la estancia Mautoni, la estancia que se llama Las Novidas. El agregado de la estancia Las Novidas, que tengo entendido, si no me equivoco, que era el padre de Claudio Lima, le transfirió a Allestarán esa pieza que ustedes vieron bailando. Digo porque yo tengo la grabación original y es muy parecida. Nada más del pago que eso. Nada más del pago que eso. Nadie con más derecho de abogado que ellos. Es de su pago. Es de su pago chico. ¿Me explico? Entonces creo que ameritaba que lo dijera porque es una cosa que muy poca gente lo sabe. El mismo día que Estarán grabó eso, grabó también al Paraguay, al viejo Paraguay que murió de 112 años, que era agregado de la estancia Mautoni, grabó las coplas, que después cantó Cita Rosa, que se llaman coplas del Paraguay. ¿Habrán oído Cita Rosa? Me parece que ameritaba que se lo hiciera. Porque es una cosa que es un patrimonio de ustedes, de su pago. No mismo que quizás sea un monteguero o tenenciado, pero es patrimonio. Cuando se lanzó la posibilidad de dar una charla, yo venía de dar una charla en el Bragado, en la Argentina, en la Fiesta Nacional del Caballo, en la que había hecho una exposición sobre la incidencia que tuvo en toda la historia del vestuario de la humanidad, el Caballo. Caballo marcó pautas muy importantes siempre en la historia de la humanidad. Ni que hablar que Rosario, cuando me lo planteó, me dice, sí, pero tenés que dar esta charla, yo me lo decía, Rosario, me gustaría más dar una charla que sea más comprensiva para la gente, que tenga que ver con el vestuario en la Banda Oriental o en la República Oriental del Uruguay. Y entonces, nos definimos a Barda y después la fuimos acotando, la charla. La fuimos acotando porque ahora estamos muy volcados a los festejos del Bicentenario. Entonces me parece que hay un área muy importante que es el área del vestuario que usaron nuestros héroes nacionales. que en general estamos muy acostumbrados a verlos de bronce o de yesos pintados de bronce, pero que no nos dimos cuenta que eran seres humanos. Estuve a ser sincero, yo viví muchos años pensando que eran de bronce, hasta que un día me llegó a mis manos las cartas de Bernardina a Rivera y me di cuenta de que